bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado mire yo aquí estoy miren la cocinadita miren 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 vamos a cocinar mi gente chula vamos a hacer ay porque mire uno todos los días usted esto nunca acaba nunca acaba mamita por el amor de dios nunca acaba uno tiene siempre siempre nosotros bueno yo digo nosotros las mujeres pero creo que no mi gente eso es todo lo que comemos todos los que tenemos boca mi gente bella todos los seres humanos los seres humanos y los animalitos también todo ser viviente mejor así mejor todo ser viviente mi gente voy a poner este bolito por aquí todo ser viviente creo que tiene esa mentalidad mi gente bella de rebuscarse de rebuscarse todos los días de la vida el afán de la vida de ver que va a comer cada tiempo de comida y no sé si los pajaritos tendrán un horario de comida o será que comen o será que comen una vez al día miren me voy a hacer una pescadita ya la tenía en agua voy a hacer una pescadita frita mi gente yo la voy a poner ya entonces no sé si yo siento que nosotros que si tenemos acá y mamita de comer de comer y uno dice ay que lo que hago en el almuerzo que hago en el desayuno y así anda uno siempre quebrando en la cabeza verdad que uno siempre viene quebrando en la cabeza ahí ¿qué va a cocinar? voy a hacerme un puñito de arroz mi gente ya junto a ustedes me dice que 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 cocinó que almorzó que cenó mi gente que preparó porque aquí a uno a veces aprende uno y dice ah este el angelito o el angelito me dijo que cocinó tal cosa esto me voy a preparar otro día y uno siempre todos los ayudamos mi gente a cocinar algo rico pues yo me voy a hacer esta vez me voy a hacer un pescadito frito con arroz con arroz o si uno se lo puede acompañar porque tengo ya tengo ratito siento yo que no comemos arroz entonces aquí me lo estoy haciendo mi gente un puñito de arroz y uno a veces cuando hace un puñote de arroz usted ay come hasta dos días después sigue calentando arrocito porque el arroz lo acompaña uno con lo que quiera mamita el arroz lo puede acompañar con huevo con frijoles solito como quiera se pasa ajá pero nosotros yo creo que nosotros bueno yo yo así hago pero no sé si hay mira antes a uno usted aunque uno tuviera unas grandes ganas cuando yo era más pequeña aunque uno tuviera unas grandes ganas de comer un puñito de arroz lo acostumbraban a uno usted que no decían en la cena no porque se van a dormir y se sopla uno decían así decían ellas decían las mamás y las abuelitas pero ya después uno cuando es adulto usted ya se hace burro y uno ya no hace caso yo como arroz a toda hora usted pero ha de ser verdad ha de ser es que hay alimentos que uno no puede digerir 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 el estómago entonces uno hay que hacer caso pero hay personas que llevan bien galán que lo que se puede comer en el desayuno lo que se puede comer en la cena lo que se puede comer en las meriendas así ajá se cuidan mucho y yo nada usted nada yo yo a comer voy a tragar digo yo a matar la hambre va uno pero mire así es que yo dije yo esta vez me voy a hacer un puñito de arroz tengo rato de no hacer arroz y le cuento mamita que a mí yo hoy hasta hoy hace poco he aprendido a hacer arroz a mí el arroz no lo podía cocinar bueno este arroz que usted ahora es un arroz arroz chel el arroz normal y corriente pero le cuento que yo no podía hacerme los arroces me quedaban este amasoso pero yo cada vez que voy a cocinar hoy ya tengo digita ya cuando yo voy a cocinar un puñito de arroz le pido a Dios siempre que me quede bueno el arroz que me quede rico que me quede sueltito y yo he mirado muchas personas lindas que han venido a cocinar aquí donde a mí o que yo he ido donde ellas haré visita y las he mirado cocinar mis familiares también y como les quede el arroz de rico sueltito yo por eso siempre andaba buscando allí el arroz el arroz precocido espérenme voy a echarle un puñito de zanahoria y chile verde mi gente veía en trocito siempre andaba el arroz chel es un poquito más barato es más barato que el arroz precocido entonces yo siempre andaba comprando el arroz precocido para que me quede paradito ese uno sueltito no le quede masoso pero ya yo viéndolas ahí a ustedes mi gente veía algunas de ustedes cocinar en videos algo otro si este me dicen ahí como hacen su comidita uno apriende dígese al fin apriende uno y le comas jaja esta pescadita me va a quedar rica y suculenta usted sabrosa si uno mire a cocinar las cositas en que sean sencillitas usted pero con mucho amor le quedan ricas a uno mire le sale un puñito de arroz de arroz de agua un puñito de agua mire vamos a ver en el nombre de Dios que esta comidita me quede jaja rica de chifarse de chifarse los dedos mi gente veía ahí está ahí está lo que pasa es que yo antes no no lo no tenía es que mire yo soy poca para cocinar y en tener paciencia yo no tenía paciencia para estarlo moviendo yo rapidito medio medio una o dos así le hacía y ya después ya lo ponía yo como se llama ah le echaba al agua y no y ha aprendido cuando me han venido a visitar y la hemos cocinado algo así y las he visto yo siempre siempre ando diciendo yo este que vamos a cocinar a tal cosa le digo yo este ah pues pero vamos a hacer arroz le digo hagan mis tal arroz hay así y uno aprende aprende mi gente veis así se aprende y uno para aprender nunca esta viejo mi gente uno siempre en la cocina en la cocina mire hay gente que ya esta experta en la cocina ya nacen con ese don de que se les queda bien y cocinan bien bonitos echarle un poquito de un poquito de de consomé de pollo vale entonces este ya nacen con ese don que se hacen cualquier comidita rica y les queda sabroso el sazón mi gente bella entonces uno también aprende de mirando de así mire ya esta pescadita rica o sea así es que hoy vamos a comer un rico y suculento arrocito con pescadita frita mi gente bella y entonces les voy a enseñar aquí como va el ya esta don maury a chequear la comida entonces que comida os dará mire 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 ahí esta mire un pescadito frito y este rico y suculento arroz maury dicen mi gente chula aquí viene don maury ya dicen le voy a contar antes le decían a uno mi gente bella que uno tenia que aprender a cocinar decía en el tortilla aprender a cocinar decía para el esposo le decían a uno que tenia que aprender a cocinar mamita que bueno bendito dios que maury no me conoció cocinera verdad don maury le da risa ay 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 es que la verdadera realidad la verdadera voy aprendiendo maury la verdadera realidad dice que a mi me da igual si puede o no puede comer nada eso me llega don maury por eso somos por eso somos almas gemelas don maury me llega al final de la vida yo lo único que se es que como y solo porque se que es un mandato es una obligación que no tiene que comer pero en estados unidos comida almuerzo o desayuno y cena dos tiempos ajá yo allá en estados unidos lo comía un tiempo pero buena comida va una buena artabana pero no quedaba tiempo de estar comiendo le voy a contar que a mi me admiraban allá en el restaurante donde trabajaba pedía postre pedía gran platote de comida y pedía una cosa que otra cosa y me tomaba mi cafecito y mi soda miren así el gran baquetote y aquella gente decía que felicidad me das como ves como comes y comes porque había unos unas dos cositas para andar livianito al estomago decía no hay que comer fuerte bueno trabajando si el cajo que no trabaja uno ajá ya ajá pero cuando uno trabaja así tiene que comer fuerte cierto si no es que yo de comer nunca he perdido ajá pero lo que le quiero decir antes antes mi gente bella y usted tal vez si se acuerda este pescado ya estuvo si ya estuvo ya pagó el arroz ya lo pagó si ya le quiero contar algo mi gente bella que antes a uno le decían las mamas o las abuelitas cuando uno chiquito era bien tonto usted es que a uno le han pasado mechas le decía a uno así mamá que que vamos a cocinar hoy que vamos a comer hoy este le decía entonces ya ya terminé preguntando le decía entonces y cuando ellos ya andaban de buen humor le decían a uno este Dios dará le decían a uno así hasta le contaban los dedos así miren Dios dará le decía dará le decía dará le decía este dará no da nada decía este chiquitito por eso dicen que por eso dicen que uno se quedó con un dedo chiquito que es este y delgado pero no ajá pero hay varias varias pasadas con la mano entonces y ya decía es que si no tenés fe que no iba a haber nada pero este se quedó chiquito entonces uno procura tener fe grande para no quedarse chiquito entonces mire con eso que usted dice vaya de la pobreza que yo me crié verdad quiero decirle de que de que esa pregunta era inaudita no es que le zampa a unos coscorrones a uno no era prohibida no preguntar que iba a haber de comer era prohibidísimo decirlo porque obviamente solo había frijoles solo frijoles arroz y un huevito a veces de ahí no había nada ya es mucho lujo y en el huevo peor no hombre yo no le estoy bromeando solo frijoles por eso uno no tenía que preguntar si lo regalé y le decían aquella palabra con que iban a comprar unos 10 centavos de queso 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 duro ahora después de quesito pero que será que que le hicieron más ricura eso no vamos a tratar de hacer un platillo bien rico no será que eran las comidas pero hoy en día hoy en día hay más posibilidad de comer otras cosas no en todos los lugares no en todos los hogares no en todos los hogares pero allá en donde se comían algunas cosas allá en donde habían otras comidas que comer porque por ejemplo yo estuve en estados unidos voy a decir una cosa estuve en estados unidos pero aquellas comidas fantasiosas no me alegran ajá no le alegran a uno no que uno es feliz con estas comidas así sabe que pedía yo dos pupusas o plátano frito o así o arroz y frijoles con un poquito de pollo picadito ajá si así ajá es cierto Mauro pero fíjese que y es por eso igual yo casi no soy buena para cocinar porque en el hogar que yo me crié con mi familia no era que teníamos variedad para cocinar un día porque hay personas en el mundo dos maury que se cocinan el luna es una cosa el martes otra cosa así van aja Pero la mayoría de los atletas que hacen en el río, dicen que se comen hasta 7 pechugas de pollo para aumentar músculo. Ajá, pero lo que yo le quiero decir, Don Mauri, es que yo me crié en el tiempo con mis familiares y todo, y no teníamos más que comer. Si había frijolitos, comíamos frijoles. Si no había, pues no había. Ahora tortilla con sal y mantequita de chancho. O mire, come este aceitito. Ahí uno envijaba la tortilla y comía. Entonces por eso uno no se, no, y bueno, y además yo trabajé. No había mucha manteca nieve. Compraba un paquetito de manteca nieve, así era delgadito. Ajá, y además este, ¿cómo le voy a decir? Margarina. Margarina. Margarina, margarina. Vale, le voy a enseñar. Como lo rebanaba la margarina. Sí, mi gente bella, pero uno tan feliz que era, mi gente bella. Y felices somos, mire. Así quedó esta rica y suculenta comidita, mi gente bella. Mire, gracias a Dios que tenemos pescadito, aguacatito. Yo voy a quitar el pescado y le voy a echar frijoles. Ah, vayan, vayan, miren, Don Mauri. Yo le tengo fobia a las espinas. Ah, vayan, miren, así me quedó, miren, un poquito de arroz. Porque, pues sí, uno hay que hacer cabalito lo que se va a comer. Y esta es la mantequita que yo le digo, mire, con esa mantequita uno comía. Pero ahora, uy, espérenme. El arroz es apetitoso. Está rico, ¿verdad, Don Mauri? Pero le quiero decir, Don Mauri, que al final de tanto tiempo pude aprender, mi gente chula. ¿Pude aprender? Sí, pude aprender. No, no, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, es cierto. ¿Porque dije, pude aprender? Es como que ella fuera experta. Mire, Don Mauri, quemándose. Ahí está el plato, Don Mauri, agarre lo suyo. Pero usted se lo ha hecho con mucho amor y cariño. Dicen que uno hay que conquistar el esposo todos los días, todos los días. Pero decirle que la palabra correcta es, sigo aprendiendo. Ajá, para corrección, sigo aprendiendo. Ahí voy a aprender. Porque yo he aprendido, he aprendido. Estoy aprendiendo. Mire, mire como dijo el intelectual más grande de todo el mundo, Sócrates. Sócrates. Oye, bien, el más inteligente de todo el mundo. Ajá. Griego. Ajá. Digo, yo solo sé que nada sé. Mire, 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 vaya, pues sí, tiene razón, Don Mauri. Entonces, yo sigo aprendiendo en la vida, mi gente, gracias a las visitas, cuando me vienen a visitar y me hacen unos ricos suculentos arrocitos y así, poquito a poquito, ahí voy yo, mire, detrás, mire, detrás, mire, detrás. ¿Y cuándo voy a hacer el arroz a mí? No es el agua. No, yo pensé que podía, me iba a decir, Maury. Alegre estaba yo, porque si hay una visita que me diga, yo le hago el arroz, yo me pongo feliz, porque hacer arroz ha sido lo más difícil en mi vida. Entonces, ir aprendiendo cada momento más, no creas. Mira, vamos a comernos, gracias a Dios por nuestro sagrado alimento. Este rico. Esta es la hora de comer ahorita. Ajá. Y el sol está fuerte. Está fuerte, Don Mauri, vaya, mire, chula. Se cuidan, bendiciones, gracias por todo su cariño incondicional. Y hay que conquistar al esposo, a los hijos por el estómago. Hay que inventarlo, porque no somos expertos en la cocina, pero hay que hacerlo con mucho amor y que les guste, ¿verdad? Eso es suficiente. Con eso nos sientes feliz. Cuídense, bendiciones, mi gente chula. Gracias a más, Tina. Vaya, Maury, vaya.